Los muchachos, hoy llevo de mi escuela, con mis amigos, desde los tiempos, a mí me toca y me entiendo a mi mirada, debo alejarme de las camadas. Los muchachos, hoy yo me despido, no creo que vuelvo a estar jugando, a nosotros a las que vivimos, y a las que vivan, a las que vivan, a las que vivan. Los muchachos, hoy llevo de los cielos, y a las que vivan, a las que vivan, a las que vivan, a las que vivan, a las que vivan. Los muchachos, hoy llevo de los cielos, y a las que vivan, a las que vivan, a las que vivan, a las que vivan.